Argentina en Noticias La presidenta inauguró la ampliación de una fábrica de calzado deportivo en Misiones. Se trata de la firma brasileña DAS, que invirtió 17 millones de dólares en la nueva planta de la localidad misionera del Dorado. Cristina Fernández puso en marcha la planta desde Posadas, mediante teleconferencia, luego de inaugurar en la capital misionera el flamante teatro lírico local. Una fábrica que pasa a conformar el complejo industrial de calzado deportivo en la Argentina, que ha crecido exponencialmente desde el año 2003, cuando producíamos 7 millones de pares, y hoy estamos produciendo 22 millones. Antes importábamos el 54% y hoy solamente estamos haciéndolo en un 27%. Más trabajo para los argentinos. Las pymes exportadoras de manufacturas crecieron en un 56% en los últimos 10 años. Un informe de la Cámara de Exportadores destaca que el incremento se relaciona con la incorporación de más de 2.200 compañías nuevas al sector, que ahora suma más de 5.900 nuevas empresas. Argentina en Noticias, panorama informativo de Argentina.ar